Cambiamos de tema, nos vamos hasta el centro de Lima en vivo con nuestra compañera Firela Martínez. Ella está en la iglesia de las Nazarenas. ¿Qué ha pasado? Bueno, no hay luz desde hace tres días. El motivo y los detalles los tiene Firela. Adelante contigo. Buenos días compañeros, nos hemos trasladado hasta el cercado de Lima porque aquí en la iglesia de las Nazarenas desde el día jueves a las 12 de la tarde no cuentan con el servicio de luz. Ahora están realizando misas y celebraciones también religiosas con ayuda de un grupo electrógeno. Los feligreses, los fieles devotos están escuchando la misa parados de pie y lo más cercano posible a estos parlantes conectados al grupo electrógeno para no perderse ningún detalle de las homilías que desde el día jueves a las 12 de la tarde se realizan de esta forma. Pero ¿qué es lo que ha pasado compañeros? Podemos ver, en estas zonas están realizando algunos trabajos de la empresa contratista de Enel, quienes estaban supervisando y han abierto incluso una zanja aquí en la avenida Tacna para poder determinar por qué no tienen el servicio de luz tanto en la iglesia de las Nazarenas como los vecinos de la cuadra 3, 4 e incluso más alejadas a esta zona de la iglesia de las Nazarenas. Entonces, lo que ha pasado y de acuerdo a la información preliminar que se nos ha podido otorgar es que se han quemado unos cables de baja, media y alta tensión, lo que ha provocado, por supuesto, que el servicio se restrinja. Esto desde el día jueves lo vienen analizando. Hoy, domingo, ya tendrían que darles una solución, de acuerdo también a lo que nos ha mencionado un representante de los propietarios de viviendas de esta avenida Tacna. Han hecho un pedido también a Enel para que puedan mandar a más personal para poder determinar qué es lo que está pasando, porque no es la primera vez, compañeros. A inicios de año también se registró un hecho similar con las mismas características. Si quedaron sin luz a aparecer igual 3, 4 días, sería por el mismo problema, por el mismo detalle. Entonces, hacemos un llamado también a Enel para que pueda brindar una solución, no temporal, para que no vuelva a pasar una tercera vez, sino que puedan ver qué es lo que realmente está pasando desde el génesis, desde el origen, y no tengan que abrir también esta zona, porque ya muchos vecinos igual no pueden bajar de sus edificios a través del ascensor porque no cuentan con luz. Los productos que tienen que tener una refrigeración ya también han perecido, se han malogrado. Entonces, vamos a seguir aquí en la zona para ver cuál es la solución finalmente que brinda Enel a todos estos ciudadanos de la avenida Tacna y también a los feligreses de la iglesia Las Nazarenas. Bien. Ferela, muchísimas gracias por tu reporte. Ya está hora de la mañana, 9 con 47.